Wile E. Coyote Correcaminos. Cargos posibles. Intento de asesinato por repetidos intentos de atrapar al Correcaminos y posesión de armas peligrosas por sus complejos artefactos ACME. Condena potencial. Considerando su historial de intentos fallidos y el enfoque cómico de las situaciones, podríamos imaginar que Wile E. Coyote recibiría una cadena perpetua.